El cuarto dardo, esto se va a volver al que más vivo sea, al que más plata dé, al que más rápido llegue, al que mejor hable, al que meta más mentiras o al que menos meta mentiras. Colombia, custa y libre. Llega a la campaña de Claudia Juliana Enciso Montes, candidata a la gobernación del Departamento de Rizralda, porque ya Juliana tiene el aval del Partido Conservador. Qué bien, excelente, es una campaña que sigue creciendo. Ha llegado en los últimos días una noticia, que lo dimos acá, lo de esta chica, Carmen Julia Gutiérrez, eslabón no sé de dónde, pero no importa. Lo de Juliana es, sin lugar a dudas, un golpe político muy importante que viene generando en el Departamento de Rizralda. Salvación Nacional, me perdonan los de Salvación Nacional, pero son unos gatos de porcelana, yo no sé cuántos votos tendrá, pero se emberracan porque va el de aquí, porque va el de allá, porque les dañaron el negocio socio a algunos, no sé. Lo cierto y claro está, es que Salvación Nacional, un día aquí, un día allá, y bueno, se desmembra ese partido. ¿Qué tipo de intereses tiene en los unos y los otros que pesar de Salvación Nacional? ¡Ey! ¡Mire, vea! Mauricio Salazar Peláez, candidato, no, precandidato a la alcaldía de la ciudad de Pereira, con coaval de la U y de la A, sí. Venga, 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 miren esta foto. Ese no es, venga, ve que yo miro, ese no es el hijo de Víctor Manuel Tamayo, ese gordito que está ahí. ¡Uy! ¡Lo comí! Sí, ese es el muchacho Alejandro, sí, de apellido Tamayo. Ole, el mismo que casi que lidera el 99,99%, 99,99%, la campaña de Javier Darío Marulanda. ¿Quién mandó a Alejandro Tamayo? La misma pregunta que hice con Carmen Julia. ¿Se están diseminando? ¿O cada uno está en lo suyo? Esto se llenó de rebeldes. Mejor dicho, esta política sigue, como lo dije la semana pasada, una orregía, el que se coma más al otro. Mauricio Salazar Peláez, lo felicito porque usted se sigue moviendo como pez en el agua. Amanecerá y veremos. Quiero verlos a todos en contienda. Vamos a ver. Los que dicen que ya no hay noticias de Mauricio, pues claro que hay noticias. ¿Qué quieren que diga? ¿Que Mauricio va a ser el alcalde? Eso sí, no lo voy a hacer primero porque no manejo la bola de cristal. Y segundo, porque pues, yo no sé, esperemos a ver. Así decían hace tres años y medio y terminó. ¿Dónde? Mauricio Salazar es un candidatazo. Es un ser humano espectacular, humilde, sencillo, trabajador. Estoy hablando de Mauricio Salazar Peláez. Señores, esto no es de que, ay, James Amaya dijo esto. No, no, no. Ay, James Amaya. No, 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 no. Yo digo lo que tengo que decir. Hoy es noticia, Mauricio, porque el hijo del gobernador se tomó la foto con él.